Alex Pareja no pierde España y hay aporte de gol de la Minyamal Sí, sí, sí va a ser un partido cerradete Dinamarca no ha conseguido ningún gol en los dos partidos que ha jugado juega con defensa de 5 que ya sabéis que a mí se me atraganta un poco pero no la veo como mucho sacándole un empate no la veo ganando a Dinamarca en territorio español y a la Minyamal hay que seguir metiéndole fichetas a él porque está en un nivel sensacional y tampoco está Nico Williams, tampoco está, la sección española ha tenido que dar muchísimas segundas y terceras opciones porque se le están cayendo los muñecos por culpa del calendario y va a tener que tirar más de un chico fresco, de un chico que está bien y un chico que está con un tiro como la Minyamal, yo creo que va a sacar de ahí. Dice mayor posesión de balón de España y gane España Sí Bueno, hay un ritmo gane España y en el atrecho No, porque porque sí, porque va a ganar En esta fecha van a coincidir un rival que se le da muy bien a la selección española que es Dinamarca y un rival que se le da muy mal a la selección española que es Serbia barra Yugoslavia en apenas en apenas unos pocos días Da igual ¿Sería se lleva lo de Yugoslavia como Rusia lo de la Unión Soviética? Sí Sí, digamos que Serbia es la Federación Serbia es la continuación natural de la Federación Yugoslava de hecho la sede de la Federación Serbia está en el mismo sitio que la sede de la Federación Yugoslava de fútbol Digo que históricamente a España se le ha dado siempre muy bien Dinamarca incluso las mejores Dinamarcas de la historia con España han sucumbido siempre empezando por el Mundial de México empezando por la Eurocopa de Alemania 88 siguiendo por el Mundial del año 94 las clasificatorias cuando cayeron en el Ramón Sánchez Pijuan siguiendo por el debut de Del Bosque que ganó 0-3 España en Dinamarca o sea cualquier generación de futbolistas daneses por muy buenos que hayan sido Larsen, Lerbi Laudrup de todo de todo ha habido por allí España siempre le ha pasado por encima y con Serbia barra Yugoslavia nos ha pasado todo lo contrario aun siendo la generación más perra aun siendo la generación más pobre siempre nos hacían daño en el último partido España no fue capaz de hacer un gol a Serbia acabaron empate a cero en Belgrado en la última vez que coincidieron en una fase de clasificación Serbia mandó a España a la repesca camino del Mundial de Alemania 2006 así que del mismo modo que los partidos contra Serbia yo no suelo ser muy optimista en los partidos contra Dinamarca doy por hecho que pase lo que pase terminará ganando España y lo de la posesión el argumento en que España en los últimos partidos en varios de los últimos partidos ha perdido la posesión de balón que era una característica bastante distintiva de la selección pero creo que Dinamarca sobre todo con ese estilo de juego que tiene tan de contragolpe en este partido va a tener menos el balón que España y que va a recuperar un poco de esa perspectiva su identidad ha perdido España a Rodri a Carvajal a Nico Williams a Brian Hill a Lenormand y no sé quién más ha sido se han ido se han ido perdón Jeremy Pino Jeremy Pino correcto Jeremy Pino ¿verdad? seis seis jugadores se le han ido a España en el último parón de clubes seis y dos de ellos dos de ellos lesiones de larga duración la de Carvajal y la de y la de Rodri así que terrible terrible yo espero que vuelvan bien pero la pinta que tenía el próximo mundial para España que para mí era para mí era enorme ahora ya me genera muchísimas dudas porque no sé cómo va a estar Rodri ya pero vuelves una lesión de cruzado que es una lesión muy jodida no sé cómo va a estar Rodri no sé cómo va a estar Carvajal está Zubimendi la suerte la suerte es que está Zubimendi también es un recambio de garantías no no el tema el lateral derecho a ver Pedro Porro que es un perfil parecido al de Carvajal de mucho subir y bajar y tal a ver si se puede adaptar a lo que le pida de la fuente ese partido de la clasificación para el mundial 94 con la expulsión de Zubizarreta tiene que entrar Cañizares se pega un paradón Cañizares a un remate de chilena sensacional y eso provocó como la expulsión de Zubizarreta acarreó suspensión el primer partido del mundial 94 que es contra Corea del Sur tiene que jugar Cañizares creo que fue un empate a dos ¿verdad Alexis? empezó ganando España 2-0 de forma sorprendente porque en el primer tiempo echaron a Miguel Ángel Nadal y España jugando con uno menos ganó se puso 2-0 pero hacía un calor rafael sí el tío el tío de Rafa Nadal y en el segundo tiempo los coreanos le pasaron por encima a España hacía muchísimo calor y físicamente los jugadores españoles acabaron terrible y Corea metió dos goles en el tramo final del partido y acabó empatando a dos ¿podríamos correr con los siguientes pronósticos? podríamos vamos Bélgica ante Francia en lo que tendría que ser un clásico menos de tres goles dice Alex Pareja y sin goles en la primera mitad sí porque a ver Francia sin Mbappé sin Griezmann jugando como al estilo de Shams y Bélgica que juega al contragolpe descaradamente con el nuevo entrenador con Domenico Tedesco me veo un partido muy táctico de esto de atácame tú no no atácame tú no espérate que yo quiero espacio yo también y veo que la primera parte al menos ojalá que me equivoque que haya un gol haya un error un saque de 100 alguna jugada que nos cambie el escenario del partido pero si no por como juegan estos dos equipos van a partido largo y partido no gana Francia por lo tanto menos de tres goles y sin goles Alexis dice que no gana Francia y antes que digas algo Alexis a mí me parece esto es realmente una intuición yo no sé qué es lo que va a pasar en el mañana pero me parece que Francia con la pérdida bueno la salida de Griezmann no solamente estamos dándole vuelta a una generación y hay un cambio de estafeta y un nuevo embajador digamos del fútbol francés pero es que le va a costar mucho mucho hacer lo que antes hacía Francia que era ganar con regularidad y meterse cuando menos a semifinales con recurrencia no sé no le estoy diciéndole el mal al fútbol francés simplemente es esa sensación de que ya hemos visto cambios generacionales que no se llevan bien ¿no? y me parece que Francia puede estar entrando en uno de ellos para mí se va uno de los seis jugadores más importantes en la historia de la selección francesa el otro día puse la lista en Twitter y había gente que no estaba de acuerdo como suele pasar y otros pues que sí en esa lista no por orden porque el orden habría que pensarlo bien pero en esa lista estarían Platini estaría Zidane estaría Griezmann estaría Mbappé estaría Henry y estaría Gigu para mí son los seis jugadores más importantes en la historia de la selección francesa no hablo de calidad no hablo oye los Jack Fontaine se te fue 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 bueno pues eso es lo que me decía mucha gente por Twitter pero yo estoy hablando de los jugadores más importantes en la historia de la selección francesa y todos los jugadores que te he puesto ahí todos los jugadores que te he puesto ahí son jugadores campeones de algo claro cómo vas a cómo vas a quitar cómo vas a quitar a Blanc ¿quién? hombre oh Blanc Gigu ha sido finalista de una Eurocopa campeón del mundo y finalista de otra Copa del Mundo y sí pero es que no hablamos yo hablo de un Blanc y es y es y es el máximo goleador en la historia de la selección francesa bueno es que también en su momento Fernando Hierro fue el máximo goleador de la selección pero ya pero en la selección francesa en la que ha jugado Henry en la que ha jugado Chincharito Hernández en la que ha jugado Treseguen en la que ha jugado Platini en la que ha jugado Mbappé en la que ha jugado Griezmann el máximo goleador de todos esos en la que ha jugado Fontaine en la que ha jugado Copa en la que todos esos el máximo goleador es Gigu que curiosamente curiosamente tiene una trampita esto de los máximos goleadores en las selecciones nacionales porque habrá que ver Carlo Ancelotti me está diciendo que levanta la ceja para ver qué es lo que voy a decir habrá que ver cuántos partidos más se juegan ahora que antes claro es que ese es el truco no hay videos que llegan 100 partidos no es ningún truco jugó más partidos que Borgetti por ejemplo pero no es ningún truco pues evidentemente si un jugador como Gigu ha jugado 130 partidos en Francia y Fontaine jugó 20 o 30 pues evidentemente es mucho más importante Gigu que Fontaine porque jugó 130 partidos ya lo hablamos de Griezmann y Griezmann si me parece hablamos otro día de esta forma era mi lista era mi lista no la era mi lista entonces en mi lista claro ¡Ojo! era mi lista cuando tú quieras hacer la tuya la hace pero esta era la mía ¿vale? ya está está bien está bien está bien como era mi lista como era mi lista la lista está bien hecha la tuya estará bien hecha para ti ¿cómo es el chiste de gato a tomar la mamila dale claro bueno para uno gana Francia lo demás ni siquiera le voy a preguntar porque me lo están diciendo Alemania contra Holanda para Alexis Martín Tamayo es un partido de más de dos goles y no pierde Alemania y para Alex Pareja anotan ambos y habrá más de tres goles Alemania con Nagelsmann solo ha perdido un partido y fue contra España en tiempos extra además en el 2024 en el 2024 Argentina contra Bolivia bien perdido por cierto metimos un baño en Argentina lo cual tiene otra otra dimensión ¿no? Argentina por dos o más goles y deja el arco en cero el Tibu Martínez recuerden no juegue el partido por suspensión eso es lo que dice el expareja y es partido de más de dos goles y gana Argentina dice Alexi Martín Tamayo o sea que están en lo mismo salvo el arco en cero en el que se arriesga Alex Pareja alguien que asume muchos riesgos continuamente y no va a la fácil como Hansi Flick subiendo la defensa defensa adelantada yo aquí a hacer partidos hablamos de la cantidad de off sides que tiene el Barcelona esta temporada de fuera de juegos provocados mira hemos hecho un segmento hoy en ESPN Deportes hablando de eso el otro día que tiene un mérito el otro día el Barça contra quien jugó a la vez creo que fueron 12 fuera de juego provocados 11 11 11 lleva 62 que hemos hecho ese segmento y tengo las estadísticas aquí en la cabeza el Madrid creo que en la temporada tiene 12 entonces son estilos de juego totalmente diferentes es una comparación que nada tiene que ver con que estemos enfrentando los dos clubes más antagónicos del fútbol español es simplemente hablar de lo que uno quiere y provoca y lo que el otro no quiere provocar pero es simplemente eso no se enojen conmigo ni me taggeen el otro día el Barça el otro día el Barça en el primer tiempo contra el Alavés fue el Barça y en el segundo tiempo fue el Madrid se dedicó a que pasara el tiempo que no se lesionara a nadie que es una versión rara del Barça este año porque este año al Barça le hemos visto con un gol buscar el segundo con el segundo buscar el tercero con el tercero buscar el cuarto y el otro día el otro día en la segunda mitad empezaron ya a economizar esfuerzos y vimos un segundo tiempo bastante flojito y a mí cuando lo estaba viendo el partido dije joder esto es el Madrid esto es el Madrid todo el rato ¿sabes lo que estaban haciendo Alexis? no querían que nadie se lesionara para las elecciones lo querían dejar a todos bien frescos lo consiguieron no vamos a hablar de Italia hoy pero hay que hablar un poquito del momento de Mateo Rettegui siete goles en siete fechas en el fútbol italiano ya marcó otra vez con las selecciones de su país bueno con la selección que viste en realidad su país nació Uruguay Ecuador Uruguay va a cometer más faltas dice Alex Pareja y menos de tres goles en el partido y habrá empate al descanso y menos de tres goles no sé qué intuye Alexis que está ligeramente acompañado en el carro de Alex Pareja en varios de estos pronósticos bueno porque Uruguay en los últimos partidos Uruguay en los últimos partidos con Rochette en la portería no ha recibido gol lleva cinco partidos seguidos sin recibir gol por eliminatorias con uno más va a igualar el récord sudamericano que comparten Brasil y Argentina y por tanto veo un partido de muy poquitos goles veo a Uruguay que todavía tiene bastantes bajas por sanciones y por lesiones que tampoco va a plantear un partido al ataque un partido muy ofensivo y Ecuador es una selección que ya lo vimos en la Copa América y ya lo hemos visto en las eliminatorias defiende muy bien y a la que es muy difícil hacerle goles por eso veo un partido muy cerrado y de muy poquitos goles probablemente acabe empate a cero o uno cero para Uruguay Rochette tiene un buen ambiente entre la plantilla y el entrenador sí, sí van a salir todos agarraditos de la mano estaba por decir el comentario tonto del día Rochette es tenista no sé si les parece nada más Rochette Gilles Rochette por ejemplo o de golpe de boxeo le ha pegado un Rochette un Rochette ahí un upper card había un suizo que se llamaba ¿cómo se llamaba? Roger Federer nombre no era tenía un nombre así parecido que ganó una medalla olímpica joder ¿cómo era? ahora te lo digo sí sí se la ganó a un español se la ganó a Reze creo que fue el ambiente en las elecciones no, pero este era no, no, no era G4G no, no, no no, no yo sé qué creo que ha ganado en el 92 en el 92 se la ganó a Jordi a Reze sí ese ¿quién era? a Jordi a Reze en el 92 el ganador fue Marc Rosset ese Marc Rosset ese ah Marc Rosset es verdad es verdad sí, sí, sí Rochette con razón ese ese Roset significa rubito muy bien Alexi Roset pero mejor yo que recordé que se la había ganado a Jordi a Reze en la final no, si te lo he dicho yo ahora que se la ganó a Reze en Barcelona pero no me acordaba del nombre del suizo sí me acuerdo de su cara tío alto bastante desgarbado no era un gran tenista pero le salió el torneo de su vida como a la chica esta de Paraguay bueno la chica que no recuerdo no, de Paraguay no de Dominicano de Puerto Rico que fue campeona olímpica en Tokio ¿cómo se llamaba? otra absoluta desconocida que de repente Mónica Puig Mónica Puig Mónica Puig Mónica Puig es compañera nuestra en ESPN Mónica Puig Mónica Puig no era nadie en el mundo del tenis ¿sabes qué ha hecho Mónica Puig ahora hace un par de semanas? ¿qué ha hecho? corrió un ultra un triatlón Ironman ajá no sé cómo le fue pero un Ironman después de haber sido madre además ya o sea un Ironman terminó con 42 kilómetros corriendo y a mí me da perecer a por el pan yo no puedo ni correr 5 kilómetros ya yo creo que yo no había escuchado yo no había escuchado nunca hablar de Mónica Puig hasta que ganó la media es Mónica Puig ya bueno vale Mónica Puig yo nunca había oído hablar de ella hasta que de repente en Río se salió y ganó la media de oro correcto en el torneo en el torneo olímpico pasan cosas raras como esta de Rosette por ejemplo fue el torneo perfecto fue el torneo perfecto después todas las que han ganado un bueno en realidad Belinda Benzic nunca la escuché y ella ganó en Tokio por ejemplo sí sí no Belinda Benzic sí Belinda Benzic de hecho joder Belinda Benzic ha hecho mínimo ha hecho semifinales de Gran Erland mínimo seguro suerte que no se llamaban Mercedes Mercedes Benzic vamos a las posiciones si les parece no déjalo que esta semana me ha ido muy mal los resultados de la semana pasada no es que tengo tengo delante no es por no es por no es por nada pero tengo delante el el la carrera de Mónica Puig en Gran Erland Puig y solamente una vez solamente una vez pasó de segunda ronda solamente una vez que no le estoy dando que no le estoy dando al contrario al contrario que los es esto es todo compañera nuestra que trabaja para nosotros por eso tiene por eso me parece me parece que tiene un mérito de la leche me parece que tiene un mérito de la leche porque es enorme es campeón olímpico claro es ganar es ganar una medalla de oro olímpica contra las mejores tenistas del mundo teniendo un mes glorioso bueno ni un mes son dos semanas son dos semanas gloriosas bueno eso es el deporte eso es el deporte hemos pasado así de largo por las por los resultados de la fecha nos hemos pasado también de largo por los 60 minutos del programa les quiero dar un fuerte abrazo a la distancia a todos los que nos han acompañado hasta acá sus comentarios por favor nutren la historia que acá contamos a veces sirven poco otras veces nada pero casi siempre mucho por favor sigan enviándonos suscríbete Gracias por ver el video.